Y ya casi en el cierre de nuestra emisión volvemos a hablar de la juventud cubana que está en modo verano y ya casi despide esta temporada, pero las buenas energías siguen para cumplir con más tareas. Militancia juvenil del país que se suma a la estrategia nacional de apoyar los principales programas económicos en Cuba. Seguimos hablando del tema, me acompaña el jefe de la orillada de instructores de arte a nivel nacional, José Martí. Y quiero que me precices de manera muy rápida cómo piensan cerrar este verano 2024. Bien, compartíamos la idea al inicio de que no se cierre en un territorio en específico, sino que todo el país, todos los municipios, comunidades, barrios, instituciones, no solamente de la cultura, sino de forma general estarán cerrando en esta semana propiamente el verano. En el caso de la juventud y en el caso de la Brigada José Martí, a través de los talleres de verano, es decir, cierra el ciclo de los talleres de verano que iniciaron en la primera semana de julio, la activación de las principales iniciativas propias del movimiento, dígase la guerrilla cultural 50 aniversario, con mi brigada en tu comunidad, que son propiamente iniciativas de la Brigada José Martí, pero que pretenden llegar hasta las comunidades más intrincadas, hasta zonas de difícil acceso, a las zonas del plan turquino también, a las comunidades en transformación, y ratificar el compromiso de que no se queden estas acciones de verano, ni en las iniciativas que propiamente surgieron en el verano, en esta etapa, sino que se prolonguen y que se conviertan de forma sistemática, por la misma opinión que tiene el pueblo, de que vuelvan espacios como este tipo, para renovar y un poco también que la familia cubana tenga opciones de recreación y sano esparcimiento en toda la etapa, no solamente en la etapa veranía. Que puedan disfrutar y también confraternizar entre sí, todos los jóvenes cubanos. Pues ya usted lo sabe, la Unión de Jóvenes Comunistas, la Brigada de Instructores de Arte de José Martí, va a cerrar el verano por todo lo alto, y eso se verá desde las propias comunidades, así que espere todas estas actividades que estarán aconteciendo en el cierre de la etapa estival 2024. Nosotros no tenemos tiempo para más en nuestra emisión, estamos poniéndole el punto final de esta forma a nuestra revista en tiempo real, la primera de esta semana, así que mi invitación es a que se mantenga en sintonía todos los días, de 3 a 4 de la tarde en tiempo real, y por supuesto con las diferentes emisiones informativas del canal Cubano de Noticias. Nos vemos en una próxima emisión. Hasta pronto. Gracias, hermano. Gracias. Gracias. ¡Gracias!